Cuéntanos un poquito de lo que se va a hacer aquí hoy con esta jornada para prevenir el dopaje en la República Dominicana y conciencial a los atletas. Bueno, la parte más importante de la prevención contra el dopaje es la educación y ese es el propósito que tenemos aquí. Es un gran aliado que hemos encontrado en Creso y algo muy importante a resaltar porque el punto es propagar para que todo el mundo conozca la importancia y los riesgos a los cuales puede conllevar el hecho de tú incurrir en la parte del dopaje y de esa forma, con el conocimiento, podemos evitar a que los atletas caigan en dicha problema. ¿Qué estructura tiene la... más o menos cuántas personas van a estar impartiendo los temas? ¿Cuáles son los temas? Son alrededor de cinco personas que son todos pertenecientes a la Agencia Nacional Antidopaje. Se va a tratar del tema general, de la problemática, se va a hablar sobre localización y paradero, sobre lo que es la autorización de uso terapéutico y la parte psicológica, que es lo que es la importancia de la prevención del dopaje. ¿Los atletas, en su experiencia, han estado entendiendo poco a poco...? Sí, eso es parte de lo que hemos estado tratando de crear. También el mismo hecho de los casos que han ido sonando, de lo que es la problemática, sobre todo los casos de diciembre, es increíble. Y entonces, eso también hace que, como dice uno, el rumrum, el boca a boca, le haga entender que no es algo muy lejano. Ya estamos más cerca y si no tomamos en cuenta ni tenemos la precaución adecuada, sea mañana a nosotros que no toque. Se nos rompió una racha de muchos años sin problemas mayores. Sí, y de hecho, esos casos ni siquiera fueron en competencia propiamente, fueron posteriormente y en muestras fueras de competencia, como diríamos. Cuéntamelo todo. Don Felipe, ¿qué le propone esta jornada del dopaje? Cuéntame un poquito del porqué. Bueno, porque, como tú sabes, el movimiento olímpico trata de que el dopaje sea mínimo. Desafortunadamente, como tú sabrás, hemos tenido algunos casos y yo creo que es importante reforzar el mensaje a los atletas, no solamente a los atletas, a los entrenadores, al entourage, a los federados, a nosotros, a la población en general, que el dopaje no lo toleramos, porque va en contra de la Carta Olímpica, va en contra de los valores olímpicos. Y ya que nuestro país ha subido en cuestiones medallísticas, los ojos del mundo están encima de nosotros. Entonces, tenemos que, si queremos ser líderes en nuestro continente americano, en el Caribe, tenemos que ser líderes con ejemplos. Y entonces, nos motivó reforzar el mensaje, porque nosotros habíamos hecho algo similar hace varios años, pero como hay nuevas generaciones de atletas entrando en nuestro programa, al movimiento olímpico, yo creo que cada cierto tiempo tenemos que recalcar el mensaje y reforzar el mensaje. Gracias. ¿El significado de esta actividad para la educación de los atletas sobre un tema tan importante? Bueno, como tú dices, muy importante para los atletas llevarles la mayor información posible con relación al dopaje. Sabes que hemos tenido una trayectoria de limpieza en el dopaje en República Dominicana. Últimamente han ocurrido unos casos entre dos atletas y un caballo que afecta al atleta, pero es importante en este momento hacer este tipo de actividad, porque llevar la educación nunca está de más. Tratar de actualizar a los atletas con relación a las dificultades que conlleva tener que consumir medicamentos sin el cuidado y el debido seguimiento de su entrenador y de su médico. Entonces, muy importante esta actividad para los atletas, para las federaciones y para el movimiento olímpico. Gracias. Entonces, eso nos lleva a una situación, porque originalmente, cuando nosotros lanzamos el programa... Prevención de dopaje en el deporte. Una servidora, la doctora Laura Nabel Pinedo, actualmente presidencia de la Agencia Nacional Antidopaje. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué luchamos contra el dopaje desde hace muchísimo tiempo? Por ejemplo, ese fue muy famoso de Marco Pantani, el pirata, un ciclista. Realmente llama la atención, ¿qué es lo que está pasando? También hubo una historia de la grave sanción en lo que es la historia del dopaje, fue que la población de las rodillas se había dañado. Otro caso muy sonado, este es a nivel vitamínico para caballos. La dosis es de 1 a 2 para animales pequeñitos, como los perritos. Creo que estos también son casos que todos conocemos, muy sonados, porque, hay que decirlo, cuánto lamentarse el año pasado y que Tatis Jr. y Tatis Jr. y Tatis Jr. y un caballo también positivo a dopaje. Dice, ninguno de ustedes, ni nosotros, salud del deportista y porque es un riesgo, viene desde muchísimos años atrás. Podemos decir... Gracias. 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 Gracias.